gente cómo están buen día el día de hoy les vengo a traer la receta este complemento a nuestra leche de almendras es un pancito que la verdad te va a cambiar la vida es un pancito que no contiene harinas es un pancito que no contiene aceite es un pan que no necesita ser amasado y sobre todo se hace en un minuto y medio en el microondas te invito desde ya a suscribirte ya sabes que me ayuda muchísimo y sin darle mucha vuelta arrancamos con la preparación bueno gente si vienen del vídeo anterior en el que preparamos la leche de almendra vieron que quedó esto que es una harina de almendra un bagazo un sólido de lo que quedado licuado lo exprimimos bastante bien esta es casi como una como una como un queso se podría decir y lo único que vamos a hacer ahora es pasarlo a una tacita y para esta receta que no nos va a tomar ni un minuto hacerla lo que vamos a necesitar es el sólido de la almendra que ya lo hemos pasado a esta taza un huevito vamos a agregarle una pizca de sal y finalmente una media cucharadita de polvo de hornear una vez que tenemos todo eso lo único que vamos a hacer es mezclarlo y una vez que lo hayamos mezclado eso sería todo lo que necesitamos para hacer nuestro pancito lo puedes hacer tal cual o incluso puedes saborizarlo en mi caso yo voy a utilizar un poquito de orégano un puntito de ajo y lo vamos a mezclar y listo vamos a hacer un pancito saborizado con ajo en este caso pero recuerda que puedes hacerlo como tal o si no si gustas puedes aderezarlo con lo que desees de que he probado yo de queso de hierbas de ajo de ají amarillo y la verdad que quedan muy 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 bien quiero por favor que veas una sola vez la consistencia es como una masa un poco densa y ahora el último paso un minuto y medio al microondas así como está tal cual sin agregarle ponerle quitarle absolutamente nada un minuto y medio al microondas y bien al cabo de un minuto y medio y ya tenemos este pancito recuerda que no le coloque ningún tipo de grasa ni aceite ni absolutamente nada para que desmolde simplemente mientras esté caliente lo vamos a retirar y por aquí tenemos nuestro pancito que como puedes ver es esponjoso está bastante caliente todavía pero te permite cortarlo y el aroma que tienes si pudiera sentir ese aroma a pan al ajo que tiene es espectacular así que ya por aquí tenemos nuestro desayuno completo de almendras tenemos nuestro pancito al ajo y por aquí tenemos nuestra leche de almendras espero de corazón este vídeo les haya gustado pruébenlo la verdad es que este pan es muy bueno muy saludable muy fácil de hacer para las personas que tienen algún problema alimenticio diabetes quieren bajar de peso quieren hacer una dieta keto están queriendo entrar en etapa de musculación simplemente no pueden dejar el pan como yo esta es una excelente opción y súper saludable no olvides por favor darle like compartirlo suscribirte ya sabes que me ayuda a crear muchísimo más contenido y como siempre no olviden por favor lavar sus frutas verduras cuidar mucho de los suyos y nos vemos en una próxima receta chau